Este jueves 18 de noviembre dio inicio la aplicación de segundas dosis a nicaragüenses en el hermano país de Honduras. El punto habilitado es en la frontera de la Fraternidad, donde debido a la gran cantidad de personas se habilitó un nuevo puesto de vacunación por parte del equipo de salud de San Marcos de Colón y están ubicados en la iglesia Chamu, ubicado en la aduana La Fraternidad y en el centro Infotec. Y veamos, mire cómo se mantiene el proceso a esta hora de la mañana. Sigamos compartiendo para que lleguemos a más personas que puedan ver de que sí y se habilitó pues un punto adicional gracias al señor que sigue abriendo puertas para que nuestros hermanos nicaragüenses no vengan en vano y que puedan realizar su jornada muy bien o perfectamente, sin ningún problema. Aquí vemos pues que están distribuidos de esta manera. En esta fila están esperando su turno para ser vacunados, están anotándoles en el carnet y en esta fila están las personas que se encuentran esperando sus 15 minutos. Las autoridades sanitarias habían anunciado que se iba a inocular únicamente entre los puestos fronterizos este 18 y 19 de noviembre, debido a que se aproximan las elecciones presidenciales, por lo que se tendrá un mayor control. Nosotros mientras tengamos el apoyo, así como lo tuvimos el día de hoy, nosotros estamos dispuestos a venir a vacunar a los hermanos nicaragüenses aquí a la frontera, siempre cuando el pastor nos tome bien a prestarnos la iglesia, ¿verdad? Y también las personas que hoy voluntariosamente nos trajeron al equipo de San Marcos de Colombo. Pues nosotros, nuestros planes están de la misma manera, la programación que están, los insumos, la vacuna, la papelería, todo, la región sanitaria nos entregó ya todo para el resto del mes. Entonces, solo vamos a esperar por disposición, por algún cambio que haya en cuanto a las elecciones, ¿verdad? Por seguridad del país y no sabemos por la situación del Consejo Nacional Electoral, a ver qué disposición es, pero de lo contrario, nosotros siempre que tengamos la buena voluntad de las personas que nos han contribuido y de la iglesia, vamos a estar aquí, en la dualidad. Es decir, entonces cancelamos los puntos de San Marcos de Colombo para nicaragüenses, lógicamente. Sí, para nicaragüenses. ¿Para hondureños? No, para hondureños siempre vamos a tener el puesto de vacunación. Sí, claro que sí. Se esperan inocular a 36 mil nicaragüenses con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna moderna y además próximamente anunciarán si en las siguientes fechas estarán vacunando con normalidad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.